Tenemos importante información que trasladarles y es que el desafastecimiento de medicamentos en el Hospital San Juan de Dios continúa y esto afecta a los pacientes. Muchos de los guatemaltecos que visitan el hospital han tenido que comprar los medicamentos, algunos a bajo costo y algunos con costo alto. No señor, no hay medicamentos, solo recetas le dan a uno. Y la receta para qué si uno a veces no tiene ni dinero para comprarla. No hay gasa, no hay anestesia, no hay jeringa, no hay guantes, no hay nada. ¿Podría decirse que entonces solo la revisa el médico y no le da lo que necesita usted? Nos revisa el médico y nos da la receta y ahí nos vemos. Hay muchas emergencias, miles de los niños en pediatría de niños están muriendo porque no hay medicamentos. El medicamento que mandan a pedir está muy caro. Gracias por la información y es que cabe señalar también que el día de ayer el ministro de salud anunció que visitaría el hospital San Juan de Dios. Poder hacer un recorrido y poder verificar y determinar si se cuentan con los insumos y con los medicamentos necesarios. Gracias. Gracias. Gracias.